América está enfocado semana a semana, partido a partido, y en este exacto momento enfocados en descansar ahí un par de días, y ya con Pumas en la cabeza, que es nuestro próximo rival, es un clásico y un partido donde tenemos que estar nuevamente en una versión muy muy buena. ¿Qué tal André? ¿Cómo estás? Acá enfrente de Gini Robles de Grupo Milenio. Hoy se sabía que era partido grande, ¿no? Porque estaban los dos mejores frente a frente, y muchos coincidimos hablando con otros compañeros que ha sido la mejor exhibición en lo que va del torneo. ¿Este equipo ya encontró su techo? ¿O tú todavía crees que le hace falta mejorar más después de la exhibición que dan hoy? No, sin duda que siempre que la forma que estamos planeando desde que aquí estoy es de usar una buena parte del torneo para dar confianza a todos, para dar minutos, para entender lo que cada jugador puede dar en momentos decisivos. Y con esto también ganando formas, ganando variantes, para cuando llegan los momentos más decisivos, ahí sí tú tienes que tener una forma un poco más sólida, poder repetir un poco alguna forma, alguna alienación, premiando a aquellos que van saliendo mejor, con cada oportunidad que tienen. Pero se me pregunta si aún tenemos margen de crecimiento, yo no tengo duda que sí, porque trabajamos buscando todas las semanas lo que tenemos que hacer mejor, son vídeos, son entrenos, y cada jugador pudiendo cada vez estar más conectado con la idea general. Entonces, para mí aún tenemos sí margen de crecimiento. André, por acá Julio Ibáñez de UDN. ¿Qué tanto le importa el liderato a las Águilas de la América, entendiendo que hoy, evidentemente, con este triunfo, están en la cima de la tabla general después de ganarle a Toluca? Bien, importa, sí, claro, siempre nos representa en nuestra ambición, lo que queremos para la América, nos orgullo mucho mirar siempre una tabla cuando estamos en primero y ver que ahí estamos. Y a partir del momento que ahí estás, es siempre una ambición y un trabajo grande para permanecer, para mantenerse en una liga tan dura como esta. Y una liga que para mí tiene siempre cinco o seis equipos que pelean por el título. Tú conseguir hacer este torneo que nuevamente estamos haciendo, hay que valorar, sin duda. En 99% de las ligas, por puntos, seremos campeones, pero también aquí esto no conta tanto. Pero al final nos llena de orgullo y nos da la certeza de que vamos por un buen camino. De este lado, Andrés Islas de Fox Sports. De lo que vimos en este partido, preguntarte si ya fue como un estilo de liguilla lo que pareció América, tanto obviamente con la gente que se conectó y sobre todo si esta misma intensidad es la que se verá en la fase final. Sí, sí, ya estamos hacia algunas partidas, no me recuerdo exactamente qué partido que fue, pero creo que tres, cuatro partidos atrás. Sí, cuando se acercaba el partido de New England, yo hablé con todos los jugadores y ya les exigiendo un nivel de atención a partir de entonces en modo que hablamos aquí, en modo liguilla, que son estos partidos que tú no puedes cometer errores simples, que tú tienes que estar en un nivel de atención muy, muy grande o que te desgasta. Por veces el desgaste más grande es lo mental y no tanto lo físico. Y ya hace algunos partidos que estamos nos cobrando sermos la equipo que queremos ser en momentos decisivos y hoy, sin duda, que fue una gran demostración en este aspecto porque es de esta forma que queremos ver el América, sabiendo cómo se defender, sabiendo cómo atacar y siendo muy complejo. Esta goleada ante el líder, que ustedes ya son líderes en el campeonato, pero ¿y la goleada fue circunstancial o fue el buen fútbol que ya viene mostrando hoy el América en este cierre de torneos? Hoy creo que pasa por varios factores. Primero, reconocer el gran momento que vive Toluca. Estaba liderando con nosotros, no por acaso, porque venía jugando de forma contundente. Es un equipo que sabe atacar, que tiene mucha fuerza frente. Entonces, el primer momento creo que fue reconocer esto del rival, prepararse muy bien para saber cómo defender un equipo que sabe atacar muy bien y con mucha gente. Y a partir de ahí, pensar también en nuestra forma de jugar, de atacar, de proponer por dónde podremos hacer daño. Entonces, fue una partida donde el planteamiento, reconocer el trabajo del cuerpo técnico que tengo, que es impresionante, son incansables. En esta fase del estudio, donde tú gastas mucho tiempo pensando cómo tienes que jugar en cada rival, respetando a todos. Y creo que fue un poco un resultado de planear muy bien, de pensar muy bien el juego, de saber defender contra un equipo que ataca muy fuerte. Y bien, imponerse como América tiene que hacer en su casa, saber hacer daño, saber atacar. Y ahí el mérito va a todos los jugadores, porque al final quien ejecuta todo lo que pensamos son ellos.